os cuento otra movida que me ha pasado vale os voy a enseñar este comentario que me ha llegado a youtube en otro vídeo bueno es si lo puedo ampliar un poquito así el joder a poner así vale me llega este comentario vale en un vídeo que se llama probando servidores de buen clima vale un día que estuvimos en buen clima y roleando y tal me llega un mensaje de este tío que no sé quién coño es y me dice buen clima es tu server eres el dueño de que vas con el spam xd que spam no sé que estoy estoy en mi canal haciendo un vídeo subiendo un vídeo probando un servidor de buen clima punto además en su servidor dañino y con algo con admin abuse tú eres ciclón y me mandó un vídeo entendéis algo entendéis algo de esto me dice que yo soy el dueño de buen clima de repente ahora soy el dueño de buen clima que de primeras no tengo nada en contra de buen clima tiene tiene muy mala fama buen clima creo que es obvio yo varias veces he dicho que tiene un servidor con wireless en el que aparentemente se juega bastante mejor que los que no tienen wireless eso quiero dejarlo claro no conozco a nadie de buen clima anoche me dijeron que anoche estaba yo probando unas mierdas con otro con otro pc me estaba instando fide me no me funcionaba no entraba a cojonudos me metí por probar a buen clima para ver si me cargaba algún server y estuve un segundo y ya había gente diciendo no sé si me habrían visto en los logs o lo que sea que yo estaba en buen clima que no tengo ni el personaje creo no tengo de personaje creado bueno pues ahora me llega este chico bueno chico ahora veréis quién es ahora ver quién es diciendo que yo soy el dueño de buen clima que hago admin abuse que es un servidor dañino y que estoy haciendo spam no entiendo nada vale no entiendo nada pero vais a ver el vídeo porque es flipante es como es flipante están en el disco de buen clima el vídeo del disco de buen clima voy a subir el audio porque creo que se escucha y poco flojere y estás atentos a esto vale al que se le escucha más fuerte es un staff o fundador vale es ciclón es el fundador de buen clima no sé cuántos fundadores hay es uno de los fundadores de buen clima al que se le escucha vale y no no tiene nada de malo lo que vais a escuchar lo que dice el fundador aunque está cabreado pero que tiene sus motivos pero vais a escuchar esto es callado si quieres las cosas vienes aquí a mi sala y demás pero déjate estar armando bronca y de estar haciéndote el gilipollas porque tú no has seguido el procedimiento estándar que es abrir un ticket y poner todos tus datos lo has puesto que estás cantando cuando estoy aquí todos los putos días atendiendo a la gente el que empieza a hablar es ciclón vale por lo que creo pues pongo un poco en contexto para que entendáis creo que aquí pues que en alguna donación de cinco pavos pues luego te dan algo y dicen y están hablando de eso de que el muchacho que me ha escrito el comentario es el que el que ha puesto el dinero o algo así vale por cinco puntos euros me está aquí armando la la re hostia y creyéndote aquí lo más ahora te voy a desmutear y tranquilito tu comportamiento en esta sala ha sido de gilipollas y o sea porque porque aquí en las donaciones pone que me tiene que hay una serie de cosas que según se pagan no o sea en los donadores pues según se pagan yo he pagado el de cinco euros vale pero que tres días que no mientas que lo hiciste hasta esta tarde hacer en tres horas no mienta no diga no digas mentiras os juro que con el tono de bosque y que tienen esto parece un puto sketch estado atentos pero si eres pero si eres tú el que ha empezado aquí llegando y desflipado en el canal general y aquí en este canal vale donde pone entiendo se puede tardar unos días en recibir mis regalos pero pero que unos días que llevas escúchame fantasma que llevas tres horas esperando que te dejes de decir que me vas a denunciar y lo que sea corre vete denúncia me corre vete corre venga venga a reírte tu puta madre no de mí está grabado todo el vídeo o genial el señor está reclamando pues eso que le den que le den eso vale lo que era pagado pero es que por lo visto lo ha pagado hace tres horas vale hace tres horas y está reclamando que se lo tienen que dar que le pongan por lo menos en el perfil o de el rol de donador y pone el como hay un poco de malas formas no entonces eso parece que le tocó los huevos a ciclón pero si ya lo tienes el perfil donador te han muteado por estar haciendo spam en el chat general muchas gracias tú no conoces no sabes quién soy que pago cinco euros para que me des un coche en un servidor de error como que tú sabes de la vida pero si tú eres el primero que ha entrado insultando primero a mí y luego la inteligencia que está hablando de que sabes de la vida cuando has entrado en esta sala no te has puesto a insultar como que no pero te crees que eres el único que mira escúchame paso tienes las recompensas sí o no si no te vas a tomar por culo tan fácil como esto te lo reembolso y te vas a tomar por culo a ver se debe calentito a ciclo vale generalmente no son las formas no son las formas de tratar estos temas vale se puede entender que tengas un mal día que acaben muy hasta los cojones con de reportes y de mierda así que te estén dando por culo por cinco euros de mierda vale porque realmente son cinco euros de mierda que no es que no los tengas que agradecer pero es que hay gente que se cree que porque por darte unos euros son tus putos dueños a veces vale aún así no justifico los insultos ni el calentón que lleva encima ciclón que yo no soy ciclón vale que a lo mejor se ha confundido este señor por las putas gafas pero que yo no soy ciclón tienes las cosas sí o no pues sigue el procedimiento sigue el procedimiento reglamentario que es abrir un ticket esperar no sé si has leído a la hora de abrir ticket que puede demorar entre 48 entre 24 y 48 horas creo que esta parte de la lectura te faltó este capítulo de barrio sésamo te faltó y luego tienes que venir a mi sala a recoger las cosas que por cierto está abierto todos los días a partir de las 8 o las 9 de la noche hasta la madrugada que no llevas tres días que no digas mentiras que no llevas tres días pero tío pero que escúchame escúchame vete a tomar por el puto pulón pero es que el otro parece que está en una puta llamada telefónica de broma vamos a dejarlo por escuchando vete a tomar por el puto pulón que estás tergiversando la historia que en tres días y el pago lo hiciste esta tarde a las seis de la tarde que tres días lo más te hace tres días y he llegado y claro que sí demuéstralo venga enseña que lo para estas de tres días demuéstralo que lo has hecho que lo mandaste hace tres días pero que tres días de que tres días estás hablando que lo pagaste a tratar de las seis de que me estás contando si tú me estás diciendo que ya te ha llegado que ya te ha llegado es porque hace tres porque se tardan dos o tres días es porque hace dos o tres días pero yo no sabía las normas coño no te pongas nervioso o sea no 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 faltes tío entonces yo ingresé porque está diciendo esto es una cámara oculta o algo centavo c cara de robot me seis ha dicho no si el que llega aquí insultando a la inteligencia eres tú bueno aquí termina el vídeo pero es que este vídeo lo ha subido el chico que se quejaba de los de los cinco euros o sea no lo subió ciclón no lo subió ciclo la subió el chico este email y me lo ha pasado diciendo que yo soy ciclón que yo soy el dueño de web clima y que yo soy yo soy tóxico y que no sé qué mierda se inventa este señor pero es que es alucinante dirás qué le pasa a este hombre a ver yo creo que muy bien no está porque te metes en su canal y tiene hace cuatro meses hoja de reclamaciones supermercado día negación de negación se titula si el vídeo este es el chico este es el hombre señor que me ha mandado esto el del comentario me puedes entregar una hoja de reclamaciones por favor así no que reclamaciones por favor me puedes entregar una hoja de reclamaciones quiero una hoja de reclamaciones me la entregáis por favor es porque quiero una hoja de reclamaciones no me la entregáis vale no pasan horas me la entregas llamará a la policía si no me la entregas me la entregas o llamó la policía a la guarda urbana llámese mis derechos vale se bajó un miércoles a comprarse unos vasos de plástico y de paso pide hojas de reclamaciones y monta el pollo porque si es porque quiere que en una hoja de reclamaciones porque se ha comprado unos vasos de plástico porque lo dependiente está flipando los cajeros flipando diciendo pero qué cojones está aguantando no sé debe ser debe ser la afición de este señor vale meterse en sitios está toda vida real como en internet a reclamar movidas a reclamar movidas y quiero atención de chaval a ver chaval 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 que que no por no por que no quiero reírme que digo que es que igual no veas lo he probado con el picante que me ha hecho hecho con la cañita se pone el dedo he hecho un poquito de estar sabroso y yo le he echado algo más y tan chulitos es cañitas y me he tocado eso que habiendo hecho así y tengo ahora el ojo llorando de felicidad de felicidad porque me he metido me he tocado los ojitos de felicidad está riquísimo quieres que te diga yo sinceramente yo no entiendo nada yo no entiendo nada ese no es si es ese jabón este es su canal es su canal estos vídeos los ha subido él aunque a veces ponga otros tonos o no pero yo no entiendo cómo me llegan a mí es mierda de estas ahora este señor ha venido diciéndome que yo soy el dueño de buen clima que si no sé que ahora seguramente vendrá a reclamarme por cualquier derecho o cualquier motivo ya verás ya verás me va a llegar una denuncia por hablar de un comentario suyo o cualquier puta movida lo que quiero decir con este vídeo chicos y con esta con esta mierda es que hay mucha gente en el mundo vale hay de todo el mundo y no podemos encontrar con de todo tipo de personas en el mundo entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado y hay que ser un poco consciente de que te puedes encontrar con gente que sabe qué cojones le pasa por cierto el señor josé martínez y bañez si me está usted viendo yo no soy el dueño de buen clima tampoco tengo nada en contra de buen clima yo no hago spam en ninguna parte aparte de mis propios canales con los que no sepan porque son mis propios canales mis propios sitios y yo no hago admin abuse bueno a veces sí pero solo con solo con mis otros admins ya está en fin chicos seguimos comentando moviditas como sabéis que era